aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de panorama informativo comenzamos esta pauta noticiosa hablando sobre el anuncio de los avances que se van a realizar en la ruta antacari una obra que promete transformar la conectividad y el desarrollo de la comuna más detalles en la siguiente nota durante la jornada del día miércoles 17 de abril se llevó a cabo la visita del seremi de obras públicas de la región de coquimbo javier sandoval y el alcalde protocolar de la comuna de vicuña en este caso keter gómez para inspeccionar la pavimentación de un nuevo tramo de la ruta antacari que conecta a la provincia del elqui con la del limarí es importante destacar que la construcción de esta ruta comenzó en el año 2021 con los primeros 5 kilómetros lo que implicó una inversión cercana a los mil millones de pesos en esta ocasión la inversión será de 6 mil millones de pesos y se pavimentará desde el kilómetro 4 al kilómetro 16 de la ruta el seremi de obras públicas indicó que los trabajos deberían comenzar en los próximos meses y resaltó el potencial turístico de esta iniciativa efectivamente esta ruta tiene demasiada importancia para la región como tú bien lo decías conecta dos provincias no solo dos comunas sino que dos provincias cierto aparte de generar conectividad como lo conversaba con el señor alcalde subrogante se da potencial turístico a la región ya estas dos comunas en particular también bueno esta una inversión bastante considerable que estamos haciendo a través de nuestra dirección de vialidad que abarcaría aproximadamente unos 6 mil millones en esta primera etapa donde se partiría en los próximos meses con una continuar la pavimentación de este sector de los del kilómetro 4 al 16 y para también avanzar en paralelo con obra de mejoramiento de la plataforma desde el sector de río hurtado así que es un compromiso que hemos tenido también con ambos alcalde alcaldesa de poder brindarle esta esta satisfacción a ambas comunas y brindárselo a la región también porque esto como les decía tiene un potencial que va a ser aprovechado por toda la región Keter Gómez también señaló la posibilidad de colaborar con otros organismos del estado para embellecer la ruta posiblemente con la instalación de miradores también destacó la importancia de esta vía en caso de emergencia ya que actualmente la comuna sólo cuenta con una ruta que la conecta con la capital regional si estamos muy contentos de la noticia que nos trae el día el seremis junto al director regional de habilidad es una ruta que nosotros habíamos solicitado en mucha oportunidad y que finalmente llega a feliz puerto en los próximos meses debería comenzar la pavimentación hasta el kilómetro 16 de esta ruta en tacari recordemos que hace años atrás se pavimentó hasta el kilómetro 4.5 que acá en el sector del churque una ruta que es muy recurrida a una ruta que visitan muchos nuestros vecinos de vicuña principalmente por las relaciones de amistad que tenemos con la comuna hermana de río hurtado esto se enmarca en un plan de recuperación de también del tema de la ruta en tacari el desarrollo turístico que se puede generar producto de esta pavimentación que vemos que es importantísimo hablaba con el seremis recién de buscar la comunicación con diferentes estamentos del estado que sale el corfo cercotec turismo cierto para generar también miradores y seguir potenciando esta ruta en esta ruta también se encuentra difunta correa que es la de bota cierto de muchos vecinos que fin de semana la visitan así que agradecido contento porque esta ruta como te digo de una necesidad que nosotros habíamos levantado hace muchos años desde parte del municipio y que hoy día está llegando a esta pavimentación tan necesitada se tienen muchas expectativas en torno a esta iniciativa que se estimará tomar alrededor de un año ésta se espera que la pavimentación comience lo antes posible para mejorar la comunicación con la provincia vecina y en otras materias continúan las obras de mejoramiento integral en espacios sociales y comunitarios de vicuña esta vez fue el turno de la sede del club deportivo de dieguitas trabajos que fueron financiados con recursos municipales y que responde a las necesidades de los vecinos y dirigentes del sector más detalles a continuación rostros de alegría y satisfacción en vecinos y dirigentes de la localidad de dieguitas quienes ven como sus sueños se materializan esto se debe al proyecto de mejoramiento de la techumbre interior de la sede social del club deportivo lo que incluyó además mejoras en el coberticio exterior y el sistema eléctrico obras que fueron financiadas en su totalidad con recursos municipales y que se encuentran ejecutadas en un 100% lo que fue constatado en una visita técnica realizada el pasado lunes 15 de abril y encabezada por el alcalde rafael vera castillo el equipo de la secretaría comunal de planificación sec plan la empresa constructora marina limitada y los propios beneficiarios el deporte es súper importante sobre todo en momentos tan difíciles de inseguridad de drogadicción de todo lo que estamos viviendo y si es verdad que el deporte no está ajeno a todo este tipo de problemática evidentemente una válvula de escape para nuestra comunidad el club deportivo de aguita como tantos clubes de nuestra comuna hace un esfuerzo día a día semana a semana por entregarlo mejor y tal vez un campo deportivo una buena sede efectivamente son necesarios recordamos con al hilo por ahí por el año 2004 no era alcalde en aquella oportunidad pero logramos presentar un proyecto al fondo social presidente de la república para colocarle el piso a esta sede que tenía piso de tierra desde aquel entonces pasamos después ya cuando asumí como alcalde para hacer camarines para que efectivamente este club deportivo tuviera después nos pidieron una arbolización llegamos con maquinaria con árboles efectivamente para colaborar y darle sombra efectivamente a los partidos que aquí se realizan y la última solicitud que nos hicieron fue cambiar la techumbre que estaba en pésimas condiciones que se llovía y que efectivamente era necesario tener una techumbre acorde a las acciones que se hacen acá inclusive esta sede ha servido de albergue más de alguna oportunidad por eso con recursos propios con recursos municipales efectivamente logramos poderle entregar esta sede y justamente la noche de ayer llovió copiosamente y demostró que el techo cumplió absolutamente con la expectativa hemos cumplido una vez más hemos brindado nuestra palabra y esta palabra ha sido cumplida cabe señalar que la techumbre existente se encontraba en un deterioro considerable por lo que entre los trabajos se consideró el retiro de esta en su totalidad construyendo una nueva estructura basada en vigas de madera a la vista se reconstruyó completamente el cobertizo exterior y como complemento se mejoró el sistema eléctrico con la instalación de nuevos puntos de iluminación y enchufes la instalación de luminarias led en la zona de la sala multiuso bodega bar y cocina esta esta mejora que se hizo en la techumbre fue una reestructuración completa de lo que es la estructura que estaba en un deterioro notable se podría decir la cual se hizo con nuevas vigas de madera nuevas vigas maestras de madera igual y unos pilares de refuerzo además de eso se intervino la el cobertizo exterior el cual tenía una altura muy muy baja lo que podría generar algún accidente o algo lo cual se cambió cambiaron por perfiles metálicos y mejorando la altura y condiciones de visibilidad para eventos deportivos y otras cosas tuvimos la presencia de don aliro constantemente yendo y preocupado de cómo iba el proyecto siempre tratando de cubrir sus necesidades de descubrir la necesidad del club y poder darlo dejarle en una materialidad mejor todo lo que es sueldo y agradecer al señor alcalde que ya de muchos años el 2004 lo conocí por primera vez llegó a este pueblo a esta cancha que estoy ahí todavía estoy acá en esta cancha agradecerle por todo el apoyo que me ha brindado él como persona y como amistad siempre me ha recibido en la alcaldía cuando lo quiero ocupar por una reunión siempre me la cedió y él sabe cuando le pido una reunión a lo que voy es pedirle el apoyo a él porque sin el apoyo de él en realidad no tuviéramos lo que tenemos acá en nuestro campo deportivo y se lo digo con todo de todo corazón no tuviéramos lo que tenemos acá en diaguita en nuestra campo deportivo no tuviéramos camarines no tuviéramos esta sede mire la alborrea que tengo allá abajo bonita él también ahora la techumbre agradecido que más agradecido yo y y todo mi pueblo tome mi alrededor que me acompaña mi dirigente que me acompañan porque las cosas se hacen bien como dice el señor alcalde y cuando las cosas se hacen bien hay apoyo hay amistad porque uno cumple las las cosas yo como dirigente de este pueblo de este deportivo aquí están las puertas abiertas para cualquiera que quiera ocupar nuestra sede es un albergue nosotros tenemos acá para la comunidad local esta sede es un espacio fundamental en su quehacer lugar que es utilizado principalmente por las diferentes ramas del club deportivo y otras instancias durante el año incluso está inscrita por la junta de vecinos como albergue en situaciones de emergencia y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa enseguida estamos de vuelta estás viendo panorama informativo estás viendo panorama informativo estamos de regreso y les contamos que la siguiente nota aborda una historia de mucho esfuerzo y sacrificio la que gracias a un apoyo de la municipalidad de vicuña cambió por completo de manera positiva más detalles en la siguiente nota realizada a metros del embalse puclara para mí una pasarela me cambió la vida y aquí estoy con mi huerto gracias a ella estoy muy feliz porque al fin no se va a volver a caer pepinos dulces morrones ajíes alcayotas y cítricos son sólo algunos de los frutos que da la tierra del huerto orgánico de don daniel ribera cox reconocido vecino de la localidad de guay guay que en la comuna de vicuña hace 20 años el hombre de 57 sufrió un ataque cerebrovascular que le dejó como secuela una discapacidad física que dificulta su desplazamiento que lo obligó a utilizar un bastón o una silla de ruedas luego de ese complejo episodio comenzó a enfocarse más en la siembra y el cultivo de frutos hortalizas y plantas medicinales para hacer de la agricultura su sustento no obstante movilizarse entre su casa y el patio no es nada sencillo puesto que lo separa una pendiente pronunciada que sólo la unía a una empinada escalera esa realidad de un giro total gracias al apoyo de la municipalidad de vicuña a través de la estrategia de desarrollo local inclusivo etli de la oficina municipal de discapacidad y gestión inclusiva entidad que recibió la solicitud de don daniel y con el apoyo de la secretaría comunal de planificación se materializó la construcción de una pasarela de acceso universal con una longitud de 24 metros estructura de madera con goma antideslizante y barandas proyecto que superó los dos millones de pesos en inversión para mí tremendamente agradecido conversé esto con don pedro de discapacidad con la señora patricia y le di a entender mi problema también del que era bajar a mi huerto para poder tenerlo como lo tengo que produzca sacar mis morrones, mis ají verdes, mis papitas, mis porotos, habas, etc entonces tarde o temprano tanto bajar por esa escalera iba a terminar quebrándome y para mí es una alegría una seguridad más confianza un avance tremendo para mí una pasarela me cambió la vida y aquí estoy con mi huerto gracias a ella yo estoy muy feliz porque al fin no se va a volver a caer se ha golpeado bastante y con la pasarela con el buen proyecto que se hizo por parte de la municipalidad ha sido fantástico para él ahora puede moverse más anda con su silla de ruedas porque hay días que él puede caminar también se tiene la para firmarse así que ha sido fantástico en una reciente visita a la la visión que tenemos panorámica es maravillosa y él una de sus aficiones es generar un huerto que cumple con toda su expectativa que le entrega alimento a su mesa y que efectivamente le permite también de poderlo comercializar pero tenía un gran problema él tiene un problema de movilidad y claramente el bajar la escalera estaba afectando aún más a este problema de movilidad que tiene y nosotros bueno cuando nos llegó este requerimiento nos dimos cuenta la necesidad y le generamos una rampa la rampa que está a mi espalda es justamente la que le ha cambiado la vida porque le permite efectivamente poderse trasladar de mucho mejor forma no seguir dañando su salud es parte de lo que se desarrolló con la estrategia de desarrollo local inclusivo en que teníamos presupuesto para hacer adaptaciones del entorno de personas con discapacidad y bueno don Daniel formó parte de ese proyecto y fue elegido justamente por el acceso que él necesitaba para llegar a su huerto para poder trabajar él es un artesano, un productor, emprendedor, cierto y hemos visto como esta iniciativa, cierto, con recursos municipales el equipo de Sexplan que nos ayudó en el diseño y en todo lo que implicó más los recursos financiados por la estrategia quienes requieran atención o apoyo relacionado a la materia pueden llamar al teléfono 512-670-329 o acercarse a las dependencias de la oficina de discapacidad ubicada en la dirección de desarrollo comunitario de IDECO en avenida Sargento Aldea 101 ex-hostería y una de las agrupaciones que promueve el respeto y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad visual en la comuna de Vicuña cumplió un nuevo año de vida y es que la agrupación de personas con discapacidad visual a disvisueño Colores de Vicuña celebró su octavo aniversario acompañados de las autoridades locales e invitados especiales y ante quienes se destacaron los logros obtenidos por la organización la actividad tuvo lugar en las dependencias de Uvasol con la presencia del alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo los concejales Rodrigo Alcayaga Rojas y Cristian Pinto Torres además de la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Vicuña Margarita Rodríguez Portilla tenemos algunas impresiones, las pasamos a escuchar sin lugar a duda el liderazgo de Guillermina Jiménez ha demostrado efectivamente que es una institución que está en el corazón de nuestra comuna que nos ha permitido, más allá de su discapacidad visual, a nosotros nos ha permitido ver cosas que no veíamos en el pasado y sin lugar a dudas este tipo de instituciones solamente lo que hacen enriquecer a nuestra comuna hacernos sentir orgullosos de la cantidad y la calidad de los vecinos que nosotros tenemos y claramente que este es el punto de inicio para seguir trabajando y seguir apoyando a instituciones tan maravillosas como esta súper contenta sobre todo porque para nosotros hoy día es algo muy especial es un poco contradictorio porque también por el alcalde ya que él ha sido una parte fundamental en lo que es Adipi con él empezamos, fuimos donde él a proponerle esta idea, cómo concretarla él nos guió cómo concretarla y todo y es parte fundamental en lo que es Adipi y un poquito nostalgia porque el próximo año no va a estar pero sí espero que las autoridades que le requisten en su cargo tenga la misma empatía, tenga el mismo corazón para ayudar a que las personas con diferentes capacidades porque no son discapacidades sino capacidades diferentes puedan lograr sus sueños, su meta esa es, esa del pelito blanco que se sienta al solcito con su bandeja de lava y hoyos hace un saquito y luego de esta información nos vamos a nuestra segunda pausa enseguida volvemos Estás viendo Panorama Informativo ¡Siéntete orgulloso de ser chileno! Estamos en lo más alto Nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña Estás viendo Panorama Informativo Estamos de vuelta Este lunes recién pasado sesionó el Consejo Regional de Seguridad Pública el que definió además delitos como la violencia intrafamiliar el robo con violencia e intimidación la violencia escolar entre otros El Consejo Regional de Seguridad Pública es una instancia que agrupa las instituciones públicas los municipios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y servicios vinculados a la prevención del delito y reinserción social cuya principal herramienta de trabajo es el Plan Regional de Seguridad Pública una hoja de ruta que cada año define delitos prioritarios que se irán abordando de manera conjunta violencia intrafamiliar, robo con violencia e intimidación crímenes y simples delitos contenidos en la ley de drogas consumo de alcohol y drogas en la vía pública comercio ilícito, ambulante o clandestino en espacios de uso público y violencia escolar esos fueron los delitos definidos sumado también como una prioridad rural el combate al cultivo y producción de drogas y es que por primera vez en el desarrollo del Plan Regional se realizó una encuesta previa a 12 de los 15 municipios en la que se consignó la opinión de los vecinos de sectores rurales quienes plantearon la necesidad de abordar el fenómeno del cultivo y la venta de drogas ya con la priorización de los delitos se comenzará a trabajar en múltiples acciones con los municipios y los servicios públicos adoptando compromisos en torno a estas prioridades sin despreocupar las demás situaciones de la connotación social les invitamos a escuchar reacciones de los participantes lo que hicimos hoy fue justamente la priorización de los principales delitos que vamos a trabajar en el Plan Regional de Seguridad Pública destacar y agradecer la participación de los alcaldes y la alcaldesa de las 15 comunas porque desde que hemos empezado a implementar estos planes y como gobierno desde que asumimos hemos recibido el total respaldo de ellos quienes se la han jugado por la seguridad pública en sus comunas tomando iniciativas, manteniendo activos y de manera sistemática los consejos de seguridad pública que hoy día nos permiten tener una priorización y también una congruencia en torno a cuáles son los primeros delitos que nos están afectando además destacar que para esta priorización se consideró una encuesta rural que por primera vez consigue o consigna la opinión de los vecinos que viven en el sector rural de nuestras comunas y quienes han podido priorizar también cuál es el delito que más los aqueja los complica por lo tanto creo que ahora nos queda hacer un trabajo fuerte para poder elaborar este plan, sancionarlo y comenzar a trabajar esta orientación en todas las instancias que tenemos vinculadas a seguridad pública Este importante primer consejo de seguridad pública regional queremos que vaya en una buena línea de la funcionalidad en cuanto a este tema grave que enfrentamos como región pero también como país hoy día nuestro gobierno regional está comprometido en financiar obras de infraestructura también de funcionamiento de distintas policías también municipios y de la comunidad que hoy día solicitan recursos para poder enfrentar este duro escenario que tenemos hoy día también es importante a través de este consejo poder articular de forma efectiva soluciones que hoy día pueden llegar en menor tiempo a nuestra comunidad que está viviendo distintas dificultades bastante graves en algunos casos con el tema del narcotráfico principalmente que he citado y que es muy importante poder llegar funcionalmente con esta articulación hemos expuesto cuáles son las problemáticas que aquejan a las comunas principalmente a las comunas rurales este año tuvimos una herramienta importante porque hicimos una encuesta previa a todas las comunidades rurales que son 12 de los 15 municipios que tenemos acá que tienen una particularidad especial y se priorizó el tema del cultivo de droga o de marihuana en los diferentes territorios, en las diferentes comunas por lo tanto desde esa iniciativa vamos a partir realizando acciones con los municipios y con las instituciones incumbentes para ir avanzando en la prevención de estos delitos que tanto afectan a nuestra región El encuentro fue bastante importante sobre todo que se están tomando temas de la ruralidad como es claramente el narcotráfico y todo lo que conlleva la seguridad que tenemos que tener hacia nuestros vecinos que tiene que ver con las luminarias con lo que significan las cámaras de seguridad todo lo que tiene que ver con la ruralidad el robo también de especies a nosotros por ejemplo nos roban el tema de las baterías son cosas que en la ruralidad cuesta mucho sostener la verdad es que es un trabajo que se ha hecho bastante de la mano con el delegado y con las dos delegadas por lo tanto esperamos nosotros que también haya más resultados más resultados de aquí en adelante que también los recursos sean equitativos hacia las comunas especialmente a nosotros los más rurales que somos menos habitantes pero sí con las mismas necesidades y en otras informaciones el pasado viernes 12 de abril se realizó el festival Regeneremos Coquimbo gratuito y abierto a la comunidad en la Casa de la Cultura de Vicuña con más de 50 representantes de los tres valles de la región de Coquimbo la jornada se desarrolló desde las 9 a las 19 horas con una ceremonia de inicio y reconocimientos a los participantes del programa se presentaron resultados entre los que destacan más de 240 participantes directos y 18 proyectos regenerativos diseñados por equipos locales activos y comprometidos los participantes en la actividad además tuvieron conversaciones significativas en torno a las preguntas qué quieren hacer entre nosotros y cuáles son los primeros pasos para seguir regenerando Coquimbo a partir de las 15 horas se visibilizaron los 18 proyectos diseñados y realizados por los participantes con maquetas, fotografías y explicaciones en vivo sobre las actividades realizadas se desarrolló además un significativo intercambio de semillas locales incluyendo algodón siete variedades de porotos zapallos, almácigos plantas de aloe entre otras el cierre artístico contó con las entretenidas improvisaciones del payador local Arturo Varela de la ciudad de Ovalle y el trovador y cancionista el árbol de Diego tenemos algunas reacciones de la oportunidad pasemos a escucharlas se empezó a trabajar con la comunidad de Dos Ríos y Juntas eso está en la comuna de Montepal y se decidió trabajar en ese lugar voy a describir el lugar primero hay una una cancha de fútbol donde tienen sus camarines y ese equipo ese club se llama Lusitania y detrás de ese equipo de esos camarines hay un sitio de Ariaso que está en malas condiciones y atrás hay un cañaveral entonces fue el cañaveral que nos inspiró realmente porque del cañaveral se pensó en una persona que empezara que trabajara la caña porque la idea era atraer la comunidad enseñarle un oficio no uno solo varios oficios para que más tarde ellas pudieran mostrar en esos en ese lugar lo que hacen todos los hombres y mujeres de ese sector en su casa y lo puedan mostrar al público estamos muy contentos de estar aquí en Vicuña pudiendo darle un cierre a este programa que ha transcurrido durante el 2023 cerrando 2024 llevamos 17 meses trabajando diferentes componentes dentro de un gran programa tenemos tres componentes cuatro la verdad como de liderazgo regenerativo curso diseño de permacultura incubadora de proyectos regenerativos y un eje que fue bien transversal un componente que fue de comunicación poder alfabetizar a las personas con estos términos de regeneración de ponernos al servicio de la vida y estamos muy contentos entusiasmados con todo lo que se viene también como muy orgullosos del trabajo ya realizado pero también muy expectantes de todo el porvenir y los parabienes y todo lo que se va a manifestar ya instaladas las capacidades y las habilidades de las personas y una nueva oferta ya está disponible en la Casa de la Cultura de Vicuña hablamos de una exposición que da la bienvenida a este centro cultural la información nos la entrega Aruna Galvez Hidalgo me encuentro a las afueras de la Casa de la Cultura de Vicuña para dejarlos cordialmente invitados a la nueva exposición de fotografía que se está exhibiendo en la sala de exposiciones sígame por acá esta muestra consta de 24 fotos patrimoniales que cuentan la historia de Sergio Nedel que es un gran piloto el quino como una forma de poner en valor y contribuir a la memoria de la ciudad de Vicuña se inauguró esta muestra dirigida a quien ganó el Gran Premio Automovilístico del Pacífico en el año 1958 denominada Gran Premio Automovilístico del Pacífico Vicuñense Sergio Neder Díaz piloto triunfador inigualable realizada por el rescatista patrimonial Juan Carlos Madariaga Rojas quien lleva más de 35 años en el oficio de rescate patrimonial de la ciudad y quien considera que su gran motivación para dedicarse a esto es el sentimiento de no olvidar las raíces junto con él se encuentra el indagador histórico Luis Vigorena Pérez quien destaca su nexo turístico y cultural con la comuna de Vicuña lo que lo ha llevado a adquirir un profundo conocimiento de la faceta artística cultural de la comuna Elquina la ciudad podrá contemplar la exposición la cual además contiene elementos significativos como el casco y los trofeos del campeón todos los días de lunes a jueves de 9 a 18 horas los viernes de 9 a 17 30 horas y los sábados de 9 a 14 horas esta muestra estará disponible en la sala de exposiciones de la casa de la cultura de Vicuña hasta el martes 30 de abril con entradas totalmente liberadas así que lo dejamos cordialmente invitados para que no se la pierdan Y con esta invitación nos despedimos una vez más agradeciendo vuestra compañía nos volvemos a encontrar la próxima semana que estén bien Esto fue Panorama Informativo ¡Gracias!